Estamos acá con Marcelo Larín, quien nos ha venido a visitar, porque nosotros estamos vigilantes las 24 horas del día. Marcelo, estamos en el Centro Internacional de Fares y Convenciones, ¿para dónde llevan panes? Bueno, a los bichos de ahí del Partido Arena, pues han de nuevo abandonado, no han comido nada. Eso es cierto. Entonces, se me ocurrió que le vamos a compartir pan, pero sin usar camisas de nueva idea. Porque estas cosas trascienden, no se trata de que es un partido político que apoya a otro, le da de comer a un activista. Se trata de que un hermano salvadoreño le comparte a otro. De eso se trata más que todo. O sea, que los areneros se lo roban para la cúpula, pero no le dan nada. Claro, ahí lo pueden ver, pues. Así que bueno, le vamos a ir a dar pan. Venga, para acá. Y aquí hay personas que están trabajando. Estas cosas deben de trascender. Y solo usamos un chaleco, tal vez para diferenciar algunos objetivos que tenemos, los de fraude. Pero el lunes, todos igual vamos a andar de particular, sin identificación alguna. Yo creo que este tipo de cosas, tenemos que irlas cambiando. Así que bueno, vamos a ir a ver aquí a nuestros hermanos también, porque como quieran, pues se ganan la vida. Y bueno, vamos a irles a dar. Esto es para que en serio, miren. Yo me he encontrado que en mis videos, algunos dicen, ah, que yo mucho los jodo y todo. Pero no se trata de eso. Esto solamente es para mostrar las ideologías que tienen. Pero nosotros debemos trascender y ayudarnos en todo aspecto. Sin importar la ideología que todos tenemos. Le dio hambre y se fue. Ahí le dejamos el pan a ellos. Bueno, aquí le dejamos los panes a ellos. ¿A todos ellos? Ey. ¿No quieren pan dulce? No, gracias, ya hace nada. ¿Ya hace nada? Sí, gracias. Va, sale pues, vamos a ver a los amigos de allá. ¿Está bueno, no? ¿Es eso, apartate? Claro. ¿Aquí, pero no estamos? ¿Quién es pan? ¿Quién es pan? No estoy muerta de ambos. Ah, bueno. No, no, jugo. No estoy muerta, solo ustedes. No, para los muertos de ambos. Dale, dale. Está bien. Bueno, yo creo que no estoy muerta de ambos. Sí, claro. ¿Tirales? Sí. No, no, tirarán de menos. No, 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 está jugo. No, 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 ya venísme. De menos 3, pero uno. No, le pones el café. No, no, ahí tenemos. Ah, ¿tienes? Para nosotros. Vale. ¿Tienen pan? Listo. No, allá vale. No, somos muertos ya. ¿No quieren ir a desayunar el denis con vosotros? Ah, sí, sí. Vamos. Van a invitar. Ayúden, hijo de puta. Ey, padre. Ey. Áfale, eso está. Aquel que no vengo a sacar. ¿Qué es lo que está? 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 Ayudar los queríamos nada más. Ahí está. No se los quiere comprensir, pero bueno. Ya les voy a hacer. Y se hagan todo. ¡Presenta para el patio! ¡Eso! ¿Cómo se llama este muchacho? Marcelo. Marcelo T. ¿Cómo aparece en las redes sociales? Marcelo Larín. ¿En Facebook? Igual, Marcelo Larín. Pues vamos a la calle. Vamos a la calle. La nueva generación. Ah, mira. La nueva revolución. No, 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 no. No, 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 no. La cúpula, la base. Lasi la mente. Como ya no le dice. Jejejeje. Jejeje. Vamos a la calle. Gracias.